Esta es la historia de dos chicos que aprendieron mucho sobre sí mismos haciéndose pasar por otra persona. Dos jóvenes que aprendieron que los sueños más increíbles pueden cumplirse si uno se atreve a cambiar. ¡Gracias! La ecuación no tiene una sola solución, sino un infinito número de soluciones, todas muy fáciles de encontrar. ¡Fue trabajo, señor Valley! Ahora, incorpore los logaritmos. Tengo que hacer una llamada. Lo que diga, señor Lethmore. ¡Gracias! Annie, una cosa. Decime si no es igual a Jake en esta foto. En esta, que se lo ve tan serio. Sí, puede ser. Es posible. ¿Qué? ¿Cómo que es posible? ¿Lo estás viendo? Creo que si Jake no fuera tan serio, podría ser su gemelo. Sí, claro. Míralo a este. Se crea un genio, pero es un nerd solamente. Yo le voy a enseñar. ¡Gracias! 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 Sí, muy bien. ¡Qué buen show, Blake, eh! Y con una gran recaudación. No te preocupes que para mañana te tengo todo el informe completo. ¿Para qué? ¿Crees que alguna vez lo leo? Vamos, Miranda, te creo. ¡Buen trabajo, Bruno! Sí, qué buen show. ¡Y ahora libre! No, 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 un minuto. Si yo no me equivoco, tenés que ver a tu profesora particular. Sí, sí, no te olvides de la fiesta con el señor Finke y sus empresarios. No podés faltar. Un segundo, un segundo. Por empezar, las estrellas pop no necesitan un título secundario, ni tampoco ir a fiestas aburridas. ¿De qué sirve trabajar tanto en el escenario? Si tengo que terminar soportando esto. Pero no hablen más. Ganaron. Los veo arriba. ¡Ay, acuérdate que también tenemos! Hola, Buddy. Operativo Libertad. En cinco minutos. ¡Sí, cinco minutos! ¡Dale, movete! Se terminó, ya no va más. Lo decidí y voy a ir más. No más dolor, no más llorar. Sigo el final. Señor Valle, lo dejo solo por diez minutos. Y cuando vuelvo eso no era una clase. ¡Era un carnaval! No pasaba nada malo un segundo antes. ¿Qué? No escucho nada. Podría ser por el golpe. ¿Qué voy a hacer? Mire, Valle, soy el propietario y director de este templo del conocimiento. Y le exijo una explicación. ¿Qué clase de ayudante es usted? Yo no tuve nada que ver con eso. ¿Y eso? ¿Está diciendo que a esa bomba le pusieron yeso? Creo que yo sé. Creo que yo sé. ¿Quién tiró esa bombita? Bueno, Valle, si usted identificó al agresor, tiene que denunciarlo ahora. Yo vi... Alan. ¡Alan! ¿A quién? Un minuto. Usted acusa a mi hijo. Bueno, mire, lo lamento, señor, pero estoy muy seguro de que fue Alan. Perdón, pero el de la bombita fue él. ¿Tiene pruebas? Sí. Bueno, no. No, más o menos, sí. Bueno, ¿tiene o no tiene? No. Qué vergüenza. Está acusando a un compañero que casualmente es mi hijo sin tener pruebas. Señor, no se enoje conmigo. Pero Alan hace lo que quiere en el college. Yo creo que usted tendría que hablarle. ¿Qué? Claro. Y yo creo que tengo que hablar con usted. Es oficial. Tendrá una amonestación por su irresponsabilidad. Puede retirarse. ¡Hey! Hola, amigo. Hola, Blake. Qué bueno que estuvo el show. Y qué idea es la del avión. Eh, pero... Vos tendrías que estar en casa, ¿o me equivoco? Le dije a mamá que quería quedarme acá después del show, pero no quiso escucharme. Se iba de viaje el fin de semana con sus amigas. Y volvimos a pelear. Sí, gracias por otro innecesario informe de tu vida. Pero yo vuelo solo, Max. Y lo que no necesito es un hermano menor que me pida cosas. ¿Lo entendiste bien? Sí. Sí. Entonces, buena suerte. A casa. Chao. Operativo listo, señor. Eh... ¡Auxilio! ¡No se va a dar! Esto jamás pasó. ¿Entendiste? ¿En serio decís que no tengo que preocuparme? Por supuesto, no te preocupes. King empezó a gritar y me amenazó. Pero, ¿qué iba a hacer? ¿Expulsarme del college? Déjame contarte algo sobre tu amiguito. ¿Quién, Alan? Estoy segura de que él no fue el culpable. Annie, yo lo vi, ¿está bien? Jake, terminala. Estás hablando igual que mi papá. Todo el tiempo acusando a Alan. Eso no es verdad. Y lo sabés. Pero sos mi... Mi amiga. ¿Cómo te explico? Annie, sos mi mejor amiga. Y quiero lo mejor para vos. ¿Estudiaste para la prueba de hoy? No. La verdad creo que no voy a ir. Y no quiero que empieces. ¡Vamos! 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 Pero, Annie, ¿qué es lo que pensás hacer con tu vida? Quiero ser bailarina. Y voy a ir a la escuela de danza. Sí, claro. Vas a ir a la escuela de esa bailarina rusa. Por favor. ¿Y de qué vas a vivir? Es difícil trabajar de eso. Estudia una carrera. Gracias, amigo, ¿eh? ¿Así me das fuerzas? Prefiero ser un artista pobre a ser un aburrido con carrera y todo como vos. ¿Yo? Sí, vos. Sos el mejor de la escuela. Nadie entiende nada de matemática. Y Lesmore te tiene de ayudante. Claro. Sabés más que él porque te pasas los fines de semana estudiando y... Y jamás tuviste una novia. Sí que tuve una. Ay, siento haber olvidado la única locura de toda tu vida tan predecible. ¡Ya me voy! ¿Qué pasa? ¡Aterriza por ahí! Vos, acá de nuevo. Yo, acá de nuevo. Y me llamo Luz, ¿sabés? Sí. Una luz que nunca se apaga. Ok, una pregunta. ¿Sabés si Blake va a salir por esa puerta de allá? Ay, ya sé, ya sé. No das ninguna información. Entiendo. Está bien para mí. Me alcanza con saber que lee todas mis cartas. Porque lee mis cartas, ¿no? Eh, digamos que sí. ¿No te cansás jamás de acosar a Blake? Llévala con las otras, toma. Y ahora vos te vas. Ok, y si podés... Decirle que viene, por favor. ¡Vamos, afuera! ¡Ándate! No puedo creer que lo ayudaste a escapar, Buddy. Eh, ¿cómo dices? No está por ningún lado. Pero lo voy a encontrar. No sufras, tranquila. ¿Y ahora qué hacemos? Él no puede faltar a la fiesta de esta tarde, ¿entendés? Hola. ¿Hay algún problema? Vení para acá. Teneme el perro. Y vos, si crees que vas a hacer lo que quieras, como Blake hizo, te estás equivocando, pulgoso. ¿No podemos darle alguna clase de respiro a Blake? Debe estar cansado. ¿Acaso te pedí tu opinión? Vamos, subíte al auto. ¡Dale! ¡Rápido! ¡Rápido! Y no pienso ir a esa prueba, ¿oíste? No lo hagas por mí. Hacelo por mi abuela, por favor. Hola. Señor Valle, habla el señor King, el director y el dueño del Kingdom College. Ahora quiero informarle que usted ya no es más el ayudante en las clases del señor Lesmore. ¿Escuchó? Pero, señor, eso me parece injusto. ¿Injusto? Papá, ¿estás sugiriendo que vos, director y propietario de este college, sos injusto? ¿Estás cuestionando tu criterio, papá? Increíble. Tenés que hacer algo, papá. Tu reputación está en juego. Tenés muchísima razón, hijo. Señor, ¿así que cree que me equivoco? Como quiera, pero usted está expulsado, señor. Haciendo uso de las facultades otorgadas por... Por mí mismo. Oficialmente le prohíbo volver al college. ¿Qué? Lo que escuchó, Valle, lo expulso. Señor, no puede expulsarme. ¿De qué me acusa? ¿No tiene justificativo alguno? En realidad, yo actúo a mi antojo, porque déjeme recordarle que este es mi college. Y si se pregunta de qué lo estoy acusando, tranquilo, porque si no tengo nada en mente ahora, ya se me va a ocurrir. Y será pronto. Así se habla, papá. Señor King. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, no, no. ¿Vos no sos ese famoso cantante? ¿Por qué? ¿Me parezco? Depende de quién pregunta. En la televisión, ahí te vi. Sí, mi novia dice que sos lindo. Buah. Pero de cerca. No sos nada que no haya visto antes. Pienso que hasta ella es más alta. Gracias por los cumplidos. Pero no vine a socializar. ¿Aceptarían una buena oferta? Tal vez, les interese. Hola. Luz, Luz, llegaste muy tarde. Maguire está como loco. Ay, no me importa. Siento que hoy es el día. ¿El día para qué? No, Luz, no me digas que fuiste a la casa de Blake otra vez. Claro que sí. Luz. Esto ya es demasiado. Tenés que controlarte. Está bien, yo sé que es lindo, ya sé, pero... Lo tuyo ya es muy raro. Es que no entendés. Yo siento que hay algo especial entre nosotros. El destino nos va a juntar. Claro. Luz, sabes que no me gusta darte malas noticias. Pero sos un adolescente que estudia y trabaja. Y él es una superestrella. Yo no lo entiendo. No sé cómo se te ocurre que el destino podría juntarlos. Y aparte, ¿cuántas son las cartas que ya le mandaste? ¿Unas doscientas? Y él ni sabe que existís. Luz, sos una más, solamente eso. Una de todas las que esperan afuera de su casa solamente para verlo. ¿No entendés? Sos solamente una fanática. Es todo. Es cierto. Qué estúpida me siento. No, Luz, no sos estúpida. Estás enamorada. Pero del hombre equivocado. Sí, ese es tu problema. No, Luz, no sos. Sí, ese es tu problema. ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡No sé nadar! ¡Auxilio! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Eso creo! ¿Qué? ¡Esto es imposible! ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¡Claro, sí! ¡Sos ese cantante! Veo que es cierto que nos parecemos ¡Qué gracioso! Tal vez somos parientes ¡Sí! Yo no lo creo Les voy a preguntar a mis padres Pero no creo para nada ¿Tus padres viven? Sí, pero están divorciados Yo vivo con mi mamá Y mi hermano menor Yo no tengo familia Bueno, sí, tengo O algo así Tengo una abuela Que me adoptó hace mucho ¿Y qué les pasó a tus padres? Nadie lo sabe Ella... Ella no es en realidad Mi abuela verdadera Me encontró flotando en el océano ¿Qué? ¿Flotando en el océano? ¡Qué buena broma! ¡Casi te creo! Pará, es cierto Yo no miento ¡Guau! No mentís Te perdés muchísimo Si supiera lo divertido que es mentir Tengo frío Te traigo una toalla Pero una vez que te secás Quiero que te vayas de acá No quiero que mi abuela te vea Ella va a creer que es B doble Y le puede dar un ataque Basta No somos mellizos ni nada que se le parezca Y además es tu culpa que yo esté muerto de frío ¿Mi culpa? Te salvé la vida Sí, claro Después de que yo salvé la tuya ¿Por qué caí al agua? Porque solo quise esquivarte ¡Hola! Tenés espacio vacío ahí, ¿no? ¿Ganaste una Olimpiada de Matemática? Esto es increíble No podés dejar esto donde estaba Y qué horrible toda esta música Es la colección de CDs más aburrida que vi en mi vida ¿Qué te pasó? ¿Eh? Tanto número Te mató los oídos ¿Sabés tocar la guitarra? Eh, hace mucho ¿Cuándo era chico? Ya sabés Baladas, cosas románticas que componía Sí, ya veo ¿Y dónde tenés el jacuzzi? ¿El qué? Yo necesito un baño Más vale que no me resfríe Mi voz vale una fortuna Así que si le llega a pasar algo malo Yo te hago un juicio Era un chiste Yo no tengo jacuzzi Pero la ducha está allá adentro Ni se te ocurra salpicar el piso Porque si mojas el baño Lo vas a tener que secar vos Sí, está bien Jake, ¿estás acá? ¿Qué pasa? Hola, volviste Decime una cosa ¿Te fue bien en el college? Porque me acuerdo que estabas tan preocupado ¿Seguro que está todo bien, hijo? Está bien Hablamos cuando salgas Más vale que te guste Porque no tengo tanta ropa Ah, me olvidé de... ¿Cómo que ya está vestido? No, no importa Quería decirte que Si tu abuelo estuviera vivo Estaría tan orgulloso de vos Y cerrá el agua, por favor ¿Me perdí algo? Sí Tu abuela entró al baño Sin golpear Aparentemente Le preocupa que tengas problemas en el college ¿Problemas? Es más, un desastre Perdí el trabajo de ayudante de la clase Y hasta me expulsaron del college Y tu abuela se pone triste, ¿cierto? ¿Qué le dijiste? Que todo estaba bien, ¿no es cierto? Jake ¿Puedo pasar? ¡No! ¡Hey! ¿No hay ninguna privacidad en esta casa? ¿Qué parte de me estoy duchando? No entienden Ya voy, Annie Me estoy terminando de secar ¡Hey! Tiene una linda voz ¿Es bonita? Ni se te ocurra, ¿me oíste? Es mi mejor amiga Y está totalmente prohibida Además, no le gusta tu música ¿Qué? Nada, Annie ¿Qué necesitas? Decime Bueno, quería decirte que ganaste Me convenciste de presentarme al examen Te voy a hacer quedar bien, amigo mentor Déjame ver si entendí Matemático Favorito del profesor Baladista Y además mentor Son muy graciosos ¡Cierra la boca! ¿A mí? No, no, bueno Que no hables y vayas a estudiar Déjame que termine Y voy a verte En un minuto Bueno, te espero ¡Chau! Bueno, bueno Es increíble que pase esto No te hagas problema Tengo un plan ¿Ah, sí? ¿Y cuál es tu plan? Yo ¿Ah, qué? ¿Me estás cargando? No Es una gran idea Tu vida está complicada ahora Y la mía también ¿Qué te parece si vos ocupás mi lugar Y yo ocupo el tuyo? A veces Las ideas brillantes parecen irreales Inalcanzables Sueños descabellados Imposibles de concretar ¿Qué me decís? Pero si logramos pasar esa barrera Podemos sentir la dicha del riesgo Y de verse a uno mismo Como si fuera otra persona Reflejada en un espejo